¡Feliz y bonito día! Viernes, venga, ustedes muchas gracias por acompañarme en un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Johan Milgar. Si es la primera vez que anda por acá, déjenme compartirles qué es lo que yo les estoy presentando en mis videos. Yo les estoy compartiendo información con respecto al tercer paquete, el estímulo económico, esos cheques tan mencionados y tan esperados. También información con respecto al IRS, el desempleo, los taxes que estamos en esta temporada del año. Y ahí tengo muchos videos que le pueden servir con información con respecto a ellos, pero les sean de utilidad. Si usted aún no se ha suscrito a mi canal, le invito a suscribirse para que no se pierda toda la información que yo les estoy compartiendo. Yo soy feliz de tenerlo conmigo de acá en adelante. Pues bien, el día de hoy hablamos del tercer paquete, el estímulo económico. Una vez más sabemos que el día de ayer comenzaron todo para poder llegar a finalmente esos votos, pero sabemos que es un proceso largo, un proceso que va a durar bastante tiempo. No es de un día, es de más de un día. ¿Y qué es lo que ha pasado? Voy a entrar a los detalles porque hay muy buena información, comentarios con respecto a lo que es el paquete, enmiendas, porque ya se está trabajando en las enmiendas. Les voy a presentar también dos enmiendas que han sido las más interesantes para todos nosotros que estamos esperando obviamente los beneficios. ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Ha sido aprobado o no? En este video se los voy a presentar. Vamos a empezar con cómo funciona este proceso. Bien, el proceso va a ser bastante largo. Empezaron el día de ayer, obviamente, y sabemos que los republicanos están totalmente en contra de este paquete debido a la cantidad de dinero que se va a utilizar en él. Es por ello que para poder empezar todo el proceso tuvo que haber una votación. Para empezar todo este proceso, ¿qué sucedió? Una votación para ver si pasaban adelante a votar con respecto a este paquete. Y, obviamente, hubo 50 a favor, 50 en contra, 50 del lado republicano en contra, 50 del lado demócrata a favor. Por lo tanto, tuvo que entrar desde un principio Kamala Harris, nuestra vicepresidenta, y ella dio el voto diferente. Siendo así que llegaron a los 51 votos a favor y se ha comenzado con lo que es todo lo que tiene que ver con el paquete. Pues bien, primero que nada, nada más presentan como quien dice de qué es lo que se va a hablar, como quien dice sólo el título del tema a tomar en cuenta para el piso del Senado. Y tal vez una breve introducción y empiezan a debatir. Pues esta vez no ha sido la situación y todos lo sabemos, ya que por la misma situación que los republicanos no están de acuerdo. ¿Qué sucedió? Pues antes de que empezaran así como quien dice normalmente el título y luego empezar los debates, etcétera, esta vez no fue así. Esta vez el senador Rob Johnson de Wisconsin, él dijo que él quería escuchar todo lo que estaba en ese paquete escrito, ya que muchos no saben qué es lo que es ahí, ya que es de demasiadas páginas y no todos lo han leído. Dijo él. Sin embargo, todos sabemos que el paquete se hizo público. Es más, yo se lo compartí a algunos de ustedes, obviamente con algunos cambios, hay enmiendas y demás cambios que hubieron de última hora, pero él pidió que se leyera todo y ni modo. Si no se leía el paquete, no podía avanzar. Debido a que el paquete consta actualmente de 628 páginas, se esperaba un estimado de más o menos 6, 7 horas, dependiendo de qué tan rápido lo leyeron. Pues bien, la lectura del documento nada más se llevó 10 horas, 43 minutos y 9 segundos han dicho. Es el número oficial de cuánto fue el tiempo que se tardaron en leer el documento. Ellos empezaron a las 3 y media de la tarde, hora del S y terminaron a las 2 de la mañana con 4 minutos, hora del S también. Por lo que se llevaron tanto tiempo solo en leer el documento para empezar. A lo que dijo Chuck Tomer, ¿no? Pues antes de que comenzaran, él dijo, todos sabemos que esto simplemente retrasará lo inevitable. Logrará poco más que algunos dolores de garganta para los secretarios del Senado que trabajan muy duro día tras día para ayudar al Senado a funcionar. Los demócratas creemos que Estados Unidos escuche lo que está en el plan y el senador de Wisconsin, es decir, Ron Johnson, quiere leerlo. Que todos escuchen porque tiene un apoyo abrumador, le dijo Chuck Tomer. Así que así fue como empezó esta lectura. Por su parte, Bernie Sanders, él dijo en su cuenta oficial de Twitter. Esto no lo dijo en el piso con respecto a esa misma lectura. Dijo, en medio de las peores crisis económicas, sanitarias y educativas de la historia moderna de nuestro país, cuando necesitamos responder con urgencia. Ahora están los republicanos desperdiciando 5 horas del Senado al forzar la lectura del plan del paquete de rescate de 628 páginas. Imagínense, consideraron que iba a tardar más o menos 5 horas la lectura. Hasta eso puso Bernie Sanders en su cuenta oficial de Twitter. Y no fue así. Se tardaron más de 10 horas, como les dije al inicio. Ya que esto había terminado su lectura, pues Chuck Tomer, cerrando todo esto, dijo a los secretarios del Senado, gracias por leer el plan de rescate de estadounidenses durante todo el día de hoy, es decir, ayer, y terminaron la madrugada de hoy viernes. El senador republicano, Ron Johnson, quería asegurarse de que los estadounidenses volvieran a escuchar lo popular y lo audaz que el plan de rescate estadounidense es del pleno del Senado de los Estados Unidos. Así que, pues, le escucharon y él dio la gracia, obviamente, a las personas que lo estuvieron leyendo por horas y ellos nada más escucharon. Vamos a entrar más ya en los detalles de qué es lo que está pasando actualmente, ya que esto va cambiando constantemente, porque él, pues, ya estuvo la lectura, relativamente 11 horas. Ahora se espera una cantidad de al menos 20 horas de debate con respecto al paquete. Es decir, cada vez que van hablando una parte del paquete, cualquier senador, ya sea demócrata o republicano, se puede levantar y presentar una enmienda con respecto a esa parte del paquete. Por lo que sabemos que de parte de los republicanos, y empezando por Mitch McConnell, él dijo que no estaban de acuerdo, obviamente, y que ellos esperaban poner muchas de sus ideas en el paquete, esperaban que fueran escuchados y ponerlas ahí para el paquete final de este que se quiere pasar. Y él dijo lo siguiente de manera textual, y esto lo dijo él desde el Senado. Él dijo, los republicanos tenemos muchas ideas para mejorar el paquete. Y estamos listos a votar en todo tipo de enmiendas, con la esperanza que algunas de ellas sean incorporadas en el producto final. Eso dijo Mitch McConnell el día de hoy, viernes, ya que estaban empezando con todo esto de las enmiendas, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues han habido, pues, les digo, cada punto ha tenido enmiendas, y es seguro que los republicanos se han levantado y han presentado una enmienda para cada una de las partes del paquete. Nuevamente, porque no están de acuerdo. Y bien, pero yo solo voy a compartir nada más las enmiendas que más nos puede ser de interés para nosotros en base a todo lo que se había hablado desde antes. ¿Cuáles son ellas? Acá les presento cuáles son y qué es lo que ha pasado con respecto a ello. Bien, primero que nada, aclaremos algo. ¿Por qué son enmiendas? Porque ya pasó ese paquete por la Cámara de Representantes. Entonces, ese paquete ya fue aprobado. Ahora son enmiendas porque a ese paquete se le van a hacer cambios. Entonces, a ese paquete se le hacen cambios, además de lo que ya los parlamentarios ya dijeron que tenían que quitar porque no podía ser aprobado. Bien, entonces, ahora las enmiendas van sobre ese paquete presentado y pasado, aprobado por la Cámara, y acaban las enmiendas. La primera de ellos es que nos puede ser muy interesante allá por lo que hemos estado hablando esos últimos días y porque sabemos que es lo que va de ayuda directa a la Nación de los Estados Unidos, es decir, a las personas, ¿no? No a esas cantidades de dinero que van a ciertos proyectos por aparte. Eso es directo a la ayuda estadounidense, ¿no? Entonces, uno de ellos, obviamente, es que en el paquete pasado o aprobado, mejor dicho, por la Cámara de Representantes, está la cantidad de que de los 300 dólares de ayuda al desempleo semanal se incrementa a 400 dólares. La enmienda que se ha presentado por el lado de los demócratas con respecto a ello es que ellos se han puesto de acuerdo, primero que nada, para que el beneficio de ese desempleo sea y se mantenga en 300 dólares. Y eso le explicaba yo que los moderados, los demócratas moderados querían que se bajara a 300, como que habían aceptado dejarlo a 400, pero no. Al parecer, los demócratas decidieron en su mayoría que se mantenga en 300 dólares y que sea extendido hasta el 4 de octubre. Es decir, yo les había presentado que era hasta finales de septiembre, pero no. Se extiende hasta inicio de octubre, hasta el 4 de octubre esa ayuda de los 300 dólares en esta enmienda. Y además de ello, en la enmienda agreguen una parte que incluye los taxes. Ellos dicen lo siguiente. Ellos quieren y han propuesto con esta enmienda que los primeros 10,200 dólares de beneficios otorgados en el año 2020 no sean taxables. Muy probablemente usted ya hizo los taxes y si eso cambia, probablemente usted pueda tener una devolución debido a este cambio. Si es que pasa, si es que pasa. Vamos a ver qué sucede. Porque obviamente cuando ellos hicieron esta presentación de esta enmienda, que sea se mantengan 300 dólares hasta el mes de hasta el día 4 de octubre del 2021, más lo de los taxes que les acabo de decir del lado republicano, también hubo una enmienda. Y la enmienda de los republicanos fue la siguiente. Ellos dijeron, bueno, más bien el que la presentó, como es uno el que se levanta, fue Rob Portman y él dijo la enmienda quería que en lugar de ser esos 300 dólares hasta octubre, que sean esos 300 dólares que se están dando ahorita, que se mantengan y que lleguen hasta apenas el 18 de julio. Una cantidad sumamente mucho más corta en meses. Entonces faltaría agosto, septiembre, octubre, imagínate, porque octubre es la primera, pero serían dos meses completos y días que estarían aquí. Bueno, tres realmente porque estaría hasta mediados de mes, 18 de julio que él está proponiendo. Y con respecto a lo de los taxes, él no dijo nada. Acá hay algo sorpresivo. La sorpresa fue que dicen que al parecer al senador Joe Manchin le gustó la propuesta. Le gustó la enmienda que presentaron los republicanos que les acabo de comentar. 300 dólares hasta el 18 de julio. Y eso ha sido una gran sorpresa y probablemente un gran problema. Porque además de que aparentemente le gustó, dicen que él dijo de manera textual, él dijo a mí me gustan las buenas enmiendas. No se sabe si él dijo realmente eso de me gustan las buenas enmiendas con respecto a la presentada por los demócratas o la presentada por los republicanos. Y eso puede ser un gran problema. ¿Por qué? Porque como sabemos que el paquete pasa por reconciliación. En este momento, si él se da vuelta y vota esa parte con los republicanos, serían 50 votos republicanos más Joe Manchin serían 51. En ese caso también pasa por reconciliación el paquete con esa enmienda en lugar de la enmienda de los demócratas. Imagínense, ni siquiera se necesita el apoyo de Kamala Harris en esa parte porque si él vota con los republicanos, se pasa de la forma que aquí acaban de presentar. Y ahí hubo un conflicto. Dicen que en esos momentos como que hubo un debate en el Senado y como que hubo una pausa, algo así, porque como que muchos se preocuparon bastante del lado demócrata. A lo que dijo John Toon, que es senador republicano, dijo lo siguiente Los demócratas en ese momento se encuentran en un pequeño dilema, o sea, de manera sarcástica relativamente, porque no sería pequeño, sería un gran problema. Él dijo, los demócratas en esos momentos se encuentran en un pequeño dilema para permanecer juntos en algunas de estas votaciones. Al lado contrario, los republicanos todos están votando en conjunto, en todas y cada uno de ellos. La otra propuesta que también sabemos que era bastante interesante de la enmienda es la del incremento del salario mínimo, pero ya se había dicho que eso no era posible. Ya les habían dicho que lo quitaran del paquete de los parlamentarios, les habían dicho que lo quitaran a pesar de ello. Bernie Sanders siempre presentó una enmienda con respecto al incremento del salario mínimo, ya no era exactamente subir el salario mínimo hasta 15 dólares, pero él presentó una enmienda un poco distinta. Pero independientemente de ello, a nadie como que le convenció. No, no a nadie, porque sí muchas personas votaron a favor de ello, pero no como se esperaba. ¿Qué sucedió? Cuando él hizo esta enmienda, pues pasó a votación y a favor tuvo 42 votos y tuvo 58 en contra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los 50 republicanos una vez más se mantuvieron todos en conjunto y los 50 republicanos votaron en contra de la enmienda. Mientras que los demócratas no se mantuvieron en conjunto y 8 de ellos votaron a favor. Es decir, no a favor, sino que en conjunto con los republicanos, siendo así la cantidad de 58 votos en contra. Entonces, pues no pasó obviamente, no fue aprobado en la enmienda de Bernie Sanders y es de las que queda afuera rápido. Entonces vamos a ver qué sucede con ellos. Seguramente intentará un proyecto de ley aparte como ya veníamos hablando. Además de ello, pues a pesar de que no fue aprobado, él dijo lo siguiente. Obviamente él está molesto tanto con los republicanos como con los senadores demócratas que fallaron con respecto a este, con respecto a esta parte del paquete. Y él dijo lo siguiente. Se expresó en su cuenta oficial de Twitter y dijo si algún senador cree que esta es la última vez que votará sobre si dar o no un aumento a 32 millones de estadounidenses, está muy equivocado. Y todos lo sabemos porque él ya está trabajando en un proyecto de ley independiente con otros demócratas para poder pasar esa ayuda. A ver si es posible. Pues bien, esta información les trae en este momento. Están pasando muchas cosas. Les repito, ellos están en el Senado. Probablemente lleguen hasta la madrugada del día sábado con estas enmiendas y a ver si esta madrugada del día sábado también pasan las votaciones finales o si más tarde durante el día sábado. Seguimos a ver. Espero traerles otro video de ser posible hoy mismo, de lo contrario, pues el día de mañana. Esperemos que estas votaciones terminen pronto. Se espera que se terminen las votaciones en este fin de semana. Probablemente se estaría aprobando este fin de semana también para luego pasar nuevamente a la Cámara de Representantes donde se estaría haciendo unos cambios a la legislación en base a los cambios que se hicieron en el Senado y votarían a mediados de semana seguramente en la Cámara de Representantes y luego probablemente a final de la próxima semana estaría en la semana en el escritorio del presidente Joe Biden para firmar. Así que bien, esa información les traía. Muchas cosas están pasando, así que tenemos mucho material. Espero que les guste este video. Les dejen una manita arriba, dejen sus comentarios, sugerencias, preguntas. Con mucho gusto estar respondiendo a todos y cada uno de ellos y feliz de verlos conmigo. Nos vemos en un próximo video. Suscríbase si aún no lo ha hecho para que no se pierda toda esta información. Nos vemos.